¿Ya pueden comenzar, por favor? Buenas noches, bienvenidos a una más de nuestras conferencias del ciclo religión y cultura, los animales y la religión. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Leonardo López Luján, a la doctora Alejandra Aguirre Molina y al licenciado Israel Elizalde Mente. Como siempre quiero agradecer a INA TV, la participación y la ayuda, y de Andrea, que está a cargo del INA, y a nuestros ayudantes, Ángela, Alan y desde luego a José Carlos Escobar, quienes son asistentes de la producción. Esta es una transmisión muy importante y muy emotiva, pues hace 15 días que nos dejó nuestro querido amigo, el doctor Alfredo López Osteen. Entonces, queremos recordarlo con muchísimo cariño, y desde luego pues está presente aquí su hijo, el doctor Leonardo López Luján. Voy a leer entonces el currículum de nuestros ponentes. El doctor Leonardo López Luján es bien conocido de la mayor parte de ustedes, pero de todos modos voy a leer el currículum que es muy amplio. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Arqueología por la Universidad de París-Nanter. Tiene una larguísima trayectoria académica, ha sido investigador huésped del Museo del Hombre de París y de las universidades norteamericanas de Princeton y Harvard, así como profesor invitado de la Sorbona y la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, la Sapienza de Roma y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Desde hace 40 años es miembro del Proyecto Templo Mayor del INAH y su director a partir de 1991. De 2003 a 2005 fue secretario general de la Sociedad Mexicana de Antropología. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de la Historia y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En fechas recientes fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Británica, miembro honorario de la Sociedad de Anticuarios de Londres, miembro corresponsal de la Real Academia de la Historia y miembro del Colegio Nacional. Tiene muchísimas distinciones entre las cuales ha recibido el Caden Humanities Award de la Universidad de Colorado, los premios 1992, 96 y 2007 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el Premio Alfonso Caso 1998 y 2016 del INAH, el Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2000 de la Academia Mexicana de Ciencias y la Beca Guggenheim de Nueva York en 2000. En 2015, la Academia China de Ciencias Sociales le otorgó el Shanghai Archaeology Forum Awards por dirigir uno de los 10 mejores proyectos de investigación arqueológica a nivel mundial de los tres últimos años. Es autor de 18 libros y ha coordinado 19 volúmenes colectivos y ha escrito más de 220 artículos. Entre sus obras más recientes destacan Monte Sagrado Templo Mayor con Alfredo López Osteen, Escultura Monumental Mexica con Eduardo Matos Moctezuma, el Capitán Guillermo Dupé y su álbum arqueológico de 1794. Este es muy reciente. Arqueología de la arqueología. Bueno, como ven ustedes, tiene un amplísimo currículum. Y ahora vamos con la doctora Alejandra Aguirre Molina. Ella tiene una licenciatura en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una maestría en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma. Dentro del campo de la arqueología ha participado en varias temporadas de excavación en el proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en el proyecto Xala en Teotihuacán. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde el año 2007 a la fecha. Bueno, nuestros tres ponentes de esta noche son miembros del Templo Mayor, del proyecto Templo Mayor. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Un Umbral al Inframundo, la Cámara 3 del Templo Mayor de Tenochtitlán, del Ancient Cultures Institute y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como algunos artículos en la publicación al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán, estudios en honor de Eduardo Matos Montezuma, del Colegio Nacional. Y, por último, el licenciado Israel Elizalde Méndez, quien es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente cursa la maestría en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Israel es miembro del proyecto Templo Mayor desde 2009 y sus campos de interés se relacionan con la zoorqueología, la osteología, la paleopatología y la tafonomía. Principalmente se ha interesado en entender el manejo y cautiverio de fauna silvestre en el Templo Mayor. Y también ha presentado diversas ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Su trabajo, el cautiverio de animales en Tenochtitlán, lo hizo acreedor a la mención honorífica del Premio Alfonso Castro en 2018. ¿Qué pasó? Un momento. Y sus publicaciones son Del Totohali a las ofrendas del Templo Mayor Análisis del cautiverio de águilas reales a través de los restos óseos Los animales del rey El vivario en el corazón de Tenochtitlán El título de la ponencia de esta noche es muy sugestivo Vestidos para matar mamíferos, carniceros y aves rapaces en las ofrendas del Templo Mayor Adelante, Leonardo Pues muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan Quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Mexicana para el estudio de las religiones De la cual me honro ser miembro Y sin duda pues a quien ha sido su presidente durante muchos años Y que es nuestro líder espiritual hace rato Lo decía la doctora Yolos González Torres Yolos González Torres, profesora emérita de nuestra institución El Instituto Nacional de Antropología e Historia Es alguien a quien no solo admiro enormemente Sino a quien pues me unen lazos de amistad Y no solo conmigo sino con mi familia Hace unos momentos recordaba el deceso de mi padre Que también fue miembro fundador de la Sociedad Alfredo López Austin Y le comentaba yo a Yolos que pues estamos Mi familia estamos literalmente embriagados Por una sobredosis de pues de afecto De cariño, de expresiones que hemos recibido En estos últimos 10 días De todos los estudiantes, amigos, colegas De mi padre Y pues no puede uno más que estar agradecido con ellos Que retribuyen el cariño que les dio mi padre A lo largo de los años Y bueno pues aquí estamos para tomar esa estafeta Agradezco también a mi amigo José Carlos Escobar Quien en los últimos años ha sido sumamente activo Y ha hecho pues que la sociedad logre un nuevo dinamismo Que retome bríos Y que incluya obviamente Muy importante la sangre joven En esta tarde Tenemos el privilegio nosotros De presentar Una charla En el contexto de este De este ciclo Sobre los animales y la religión Que me parece que es un ciclo Muy atinado Y en el cual pues Se han escuchado hasta ahora Numerosas presentaciones Que muestran Pues la enorme diversidad Temática dentro de esta área de estudios Y nosotros Bueno Siempre trabajamos en equipo Este Yo lo menciono A mis buenos amigos Israel y Alejandra Con quien he tenido yo El privilegio de trabajar Durante muchos, muchos años Y hemos formado un equipo No solo con ellos Sino con muchos más miembros del proyecto De manera que bueno Se unen Diversos conocimientos Y el trabajo En equipo Siempre No solo es muy estimulante Sino que potencia Obviamente Los resultados De cualquier investigación Nosotros los arqueólogos A veces firmamos solos Pero en realidad Nunca trabajamos solos Nuestro trabajo es Per se De naturaleza colectiva Entonces Pues me da mucho gusto Ahora compartir con ellos Con Israel Con Alejandra Esta presentación Les voy a mostrar El powerpoint Nada más les pido Ahora que Lo vean Que me digan Si Si este Si ven bien la diapositiva La voy a poner Tengo que cambiar La pantalla No sé si lo están viendo De manera correcta Que alguien me lo comente Por favor Si se ve Si se ve Muchísimas gracias Bueno pues esta Como decía Yolo Le pusimos vestido Para matar Emulando Parafraseando Una serie Policiaca De los 70's Con una protagonista Femenina Que a mí En la niñez Me dejó muy impactado Y pues Queremos compartir A una investigación Que es muy reciente Y que va a formar Parte de un volumen Sobre los animales Que editan Dos buenas amigas La doctora Susan Milbraith Y la doctora Elizabeth Baquedano En homenaje Es un volumen En homenaje A la doctora Cecilia Klein Que es una gran experta De la Universidad De California Y aparecerá En los Estados Unidos Hoy me decían Que el El próximo año 2022 Y su versión En español Aparecerá En un volumen Que yo coordino Con mi maestro Con Eduardo Matos Moctezuma Los animales Y el recinto sagrado De Tenochtitlan Que aparecerá Muy próximamente Bajo el sello Del Colegio Nacional Aquí en la En la Ciudad de México Bueno Sin más preámbulos Déjenme contarles Que nos ubicamos En esta investigación Para darle Las referencias básicas Tiempo y espacio En el corazón De Mesoamérica En la Cuenca De México Que es desde donde Estamos transmitiendo En estos momentos Y en un instante En un periodo Perdón Que es fundamental Que son Las últimas décadas Del siglo XV Y las primeras Del siglo XVI Es decir Un momento Que es predio A la llegada De los españoles Y a la caída De Tenochtitlan Es decir Un momento De enorme Expansión Y obviamente Florecimiento Imperial De la llamada Eshkanplatoloyan O Triple Alianza En ese contexto Obviamente Hay muchísimas Excavaciones Modernas Hechas a finales Del siglo XX Principios De este siglo Que estamos viviendo El XXI Que se han enfocado En estudiar Los sitios Rurales Los asentamientos Campesinos Perdón De la cuenca De México Esa vasta área Que no es un valle Es una cuenca No está completamente Encerrada de montaña Sobre todo Hacia el norte Y que Tenía como fondo El espejo De un complejo De cinco lagos El que se le conoce Genéricamente Como el lago De Texcoco Pero abarcaba También Los lagos De Xochimilco Chalco Chaltocan Y Zumpango Más o menos Mil kilómetros Cuadrados En un contexto De la cuenca Que ocupaba Siete mil kilómetros Cuadrados Y por desgracia Pues la mancha Urbana De ese monstruo Llamado Ciudad de México Que con el Con el asentamiento Conurbado Pues tiene más De veintiún millones Y medio De habitantes De almas La Ciudad de México Tiene entre 8 y 9 millones De habitantes Pues toda esta Ocupación moderna De asfalto Y de concreto Pues ha cubierto Buena parte De la superficie De la cuenca De México Y nos impide Obviamente A los arqueólogos Hacer excavaciones Pues donde Más lo deseamos Aún así Hay equipos Muy importantes Como el de La doctora Elizabeth Brunfield Que ya Que ya murió De 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 Chicago Y el equipo De Raúl Ávila Que también Ya falleció Un arqueólogo Del INA Que excavó En Mexical 5 Y en estos dos lugares Pues hicieron Investigaciones Interesantísimas Que complementan En muchos sentidos A la nuestra Que no estamos En un sitio rural Sino en un sitio urbano Y descubrieron Que había Una enorme riqueza De animales En los contextos Arqueológicos Repito Siglo 15 y 16 Pero que esos animales Más bien También correspondían A patrones De consumo Doméstico Tanto para alimentación Como para la Elaboración De lo que llamamos Nosotros Arqueólogos De artefactos De instrumentos De utensilios Por un lado Animales silvestres Que son muy comunes Pues desde el preclásico Y más atrás Patos Conejos Ranas Vemados Tortugas Armadillos Codornices Peces y moluscos Escribimos ahí No obviamente En ese orden De importancia O de frecuencia En los contextos Arqueológicos Y en la escena De abajo Me encanta Porque es la La única escena Pornográfica Del Códice Florentino Donde están Esos dos Guajolotes No este En la parte superior Pues se nos Se refiere A los Restos Sobre todo Restos socios De No del guajolote O pavo Y de los perros No que son Muy comunes En estas Estas Excavaciones Cuando nosotros Viajamos No No a estos Asentamientos Rurales Sino a las A las principales Ciudades De la época Tlatelolco Y Tenochtitlan Que constituían Una sola Unidad urbana Insular De aproximadamente Trece punto cinco Kilómetros cuadrados De acuerdo con la Reconstrucción del Gran Alfonso Caso No Pues Es un Era el núcleo Urbano principal Pero también había Otros Asentamientos De primerísimo Orden Puedo mencionar Muchos Pero bueno Aquí vemos En el En el mapa A Texcoco Que se calcula Que tendría Unos treinta y cinco Mil habitantes Tenochtitlan Tlatelolco Unos doscientos mil Y finalmente Azcapotzalco Que bueno Asciló mucho En cuanto a Su población Y ahí Que encontramos Encontramos Que hay Un enorme Contraste Con Con los resultados De Arqueólogos Como Ávila O como Brunfield En Shaltokan Y en Mexicalcinco ¿Por qué? Porque no encontramos Esos animales Domésticos Y esos animales Silvestres Que servían Para Hacer Para Para el consumo ¿No? De alimentos Y para La elaboración De implementos ¿Por qué? Porque en el recinto Sagrado Tenochtitlan No tenemos Esos patrones De consumo Es un lugar Muy diferente Y lo que hallamos Como vamos a ver A continuación Es muy Muy diferente En los Cuarenta y tres Años Del proyecto Templo Mayor Desde que fue Fundado Por el Grandísimo Eduardo Matos Moctezuma En marzo De 1978 Pues se han podido Excavar Gracias no solo Al proyecto Templo Mayor Sino al proyecto Hermano Que dirige Con mucho Tino Mi amigo Raúl Barrera Se han podido Excavar Pues más de Dieciocho mil Metros cuadrados En el centro Histórico De la Ciudad De México Y poco a poco Bueno se ha ido Completando Un rompecabezas Complicadísimo Que sabemos Que nunca vamos A pues A reunir Todas las piezas ¿No? Aún así Raúl y su equipo Han hecho Descubrimientos Espectaculares En los últimos Años Y han complementado Pues la La superficie Excavada Por Matos Y por todos Sus estudiantes Entre ellos Yo En En lo que Llamamos La zona Arqueológica Del Templo Mayor Este es nuestro Escenario De excavaciones Y uno De los Grandes Hallazgos Una de las Grandes Sorpresas Obviamente Hay antecedentes Muy importantes De mi maestro Jorge Angulo Y de otros Y de otros Investigadores Que esperaron En el área Uno de los Máximos Hallazgos Son estos Contextos Que les Podemos llamar Ofrendas O les Podemos llamar Depósitos Rituales Que se Distribuyen De una Manera Muy Pautada Muy Organizada Que no Tiene que Ver con El azar Y que Reúnen Dones Que los Mexicas En el siglo XV y XVI Ofrecían Y E inhumaban En honor De sus Principales Divinidades Las dos Máximas Pues Obviamente Huitzilopochtli Y Tlalo Que eran Las dos Deidades Patronas Que coronaban La pirámide Principal Conocida como Hueite Ocali El templo mayor Que tendría Unos 45 metros De altura Antes de ser Destruida Demolida Es decir La altura De nuestra Columna De la Independencia La Niquealada Que todos Conocemos Como el ángel O la altura De la pirámide De la luna La del sol Sabemos que Mide 67 metros De alto Mucho más Que el templo mayor De Tenochtitia Lo interesante Es que Como les decía Las ofrendas Y ahorita Les voy a mostrar Algunas Son muy interesantes Y muy ricas Sobre todo Se distribuye Siguiendo Los principales Ejes Arquitectónicos Del edificio Principal Vean ustedes El eje central Que corre De arriba Hacia abajo En su pantalla Los dos Ejes Laterales Y el eje Transversal Que va De izquierda A derecha Es decir De norte A sur De acuerdo De acuerdo Con la orientación Y no solo eso En los edificios En los adoratorios Anexos Mucho menores Pues también Tienen ese Alineamiento Lo cual habla De una conducta Ritual Que está Pautada Por una Liturgia Sumamente Estricta Y bueno Muy 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 rigurosa Las ofrendas ¿Qué es una ofrenda? Pues una ofrenda Generalmente Es un contenedor Ahorita les voy a mostrar De qué tipos Que está Inhumado Que está construido E inhumado Bajo Los pisos De plaza Aquí vemos Una cabeza De serpiente Este corte Y bajo Un piso De lajas Alcanzamos A adivinar Una caja De ofrendas Con Muchísimos Objetos Es decir Una vez Que se enterraban Estos objetos En honor A las divinidades Se clausuraban De manera Definitiva Y ya nadie Nunca más Los volvía a ver Hasta que llegamos Los arqueólogos Y los documentamos Con el mayor De los cuidados Y el mayor De los respetos ¿Cómo son estas ofrendas? Bueno A lo largo De 43 años Pues las hemos Estudiado Muchos El Templo Mayor El proyecto Templo Mayor Ha producido Más de 1250 Publicaciones Y vamos ahí Por ahorita En la tesis Número 110 De todos Los temas Imaginables 110 Tesis Y en estos Trabajos Habla de toda Una colectividad De muchas generaciones De especialistas Con diversas Actitudes Y muchos De esos Trabajos Se dedican A las ofrendas Arriba A la izquierda Por ejemplo Vemos Un enterramiento Humano Con varios Artefactos Que fue Inhumado Simplemente En una Cavidad Muy modesta Que es delimitada Por algunas Piedras De tesontle O de escoria Volcánica Abajo De esa foto Vemos Lo que llamamos Un tepetlacali Es una petaca Así lo decimos En el español De México Un cofre De piedra Que muestra Que muestra El rostro De Tlaloc En la cubierta Que es Un cofre Bellísimo Y del lado Derecho Las ofrendas Más ricas Y más comunes Aquí está Excavando Antonio Marín Calvo Esta es una ofrenda Que de hecho Está aún en proceso Se quedó en proceso Por la pandemia Ya pronto Vamos a regresar A retomar Los trabajos Vemos lo que es Una caja de sillares Es decir Piedras muy bien Talladas Escuadradas Y que son Ensambladas Cuadrillos Por decirlo De alguna manera Para conformar Estos espacios Estos contenedores Cuadrangulares En el interior De las ofrendas Esto es muy importante Para la historia De las religiones Pues los sacerdotes ¿No? O quien oficiaba ¿No? En la ceremonia No arrojaron Los objetos De manera Anárquica Todo lo contrario Los colocaron Siguiendo Al igual que Los ejes Externos En este caso Ejes internos Que marcaban Obviamente Imaginarios Que marcaban La colocación De cada uno De los dones Y no solo eso Sino que En los extremos Opuestos De los ejes ¿No? Vemos arriba Un elemento circular Azul ¿No? Que es una olla Tlaloc Abajo Un elemento circular Amarillo Que es un Un bracero Pues ponían Elementos Objetos Simbólicamente Opuestos Y complementarios Arriba Asociado Con el agua Abajo Asociado Con el fuego Por poner Un solo Ejemplo No solo eso También los objetos Eran agrupados En conjuntos Con el que seguían Que tenían Números De De integrantes De origen Mántico Adivinatorio O De De naturaleza Religiosa Que tenía que ver Con la cosmovisión O con el calendario ¿No? Vemos conjuntos aquí Por ejemplo De trece cuchillos Dieciocho cuchillos Nueve cuchillos Que nos hablan Obviamente De veintenas Que nos hablan De los pisos Superiores del cosmos O de los pisos Inferiores Y así tenemos Conjuntos Pues también De cuatro De cinco De veinte O de cincuenta y dos Es decir Números muy importantes Dentro de la religión Y finalmente Lo que hemos documentado A lo largo De todas estas décadas Es la Superposición De objetos También Agrupados Bajo una Estricta Taxonomía Hasta arriba Por ejemplo La última Capa La más superficial Pues son elementos De cerámica Luego tenemos Animales Y hasta abajo Por ejemplo Tenemos Conchas Caracoles Y arena Marina ¿No? También con un Complejo Simbolismo Muchas ofrendas No todas Pero muchas de ellas Son cosmogramas Es decir Son representaciones En miniatura Del universo Tal y como era Concebido En aquella época Y aquí vemos Por ejemplo Una ofrenda Que es muy sencilla Pero que es Realmente espectacular Porque muestra El centro El dios Del fuego ¿No? Que siempre estaba En el ombligo Del universo El famoso Shuk De Kuh Lee Huehueteot Y marcando El centro De las cuatro Esquinas Del universo Esas grandes cuentas De piedras Metamórficas Verdes Emulando Sin duda Cosmogramas Como el De la famosa Lámina Uno Del códice Que sabemos Que está en Inglaterra Otros son Cosmogramas Verticales Ya vamos a ver Algunos de ellos Que casi siempre Eran presididos Por dos deidades Muy importantes Arriba a la izquierda Vemos Ustedes lo reconocen Es una olla Tlalo Que es un contenedor De agua Con el rostro Del dios De la lluvia Y de la tierra Y abajo A la derecha Ese anciano Segatón Y desdentado Como si fuera Mister Magú Este es el famoso Dios del fuego Shukhe Kukli Que ya mencioné Es decir Un par de elementos Complementarios Agua y fuego Que es un Leitmotiv Es decir Un elemento Que se repite Se reitera Hasta el cansancio En el templo Mayor Todos estos Tesoros Arqueológicos Todos estos Objetos Que forman Parte Del riquísimo Patrimonio Cultural Mexicano Y del cual Pues nos Enorgullecemos Porque somos Un país Privilegiado Por estos Tesoros Todos fueron A dar A un museo Que Eduardo Matos Pedro Ramírez Vázquez Y otros Grandes museógrafos Miguel Ángel Fernández Sin duda Pues Se inauguraron Crearon Y inauguraron En 1987 Fue tal Fue tal La recuperación La recuperación De objetos Que se tuvo Que hacer Un museo Ex-profeso Que es Nuestro Museo De sitio Y una De las salas Más bonitas Y más Interesantes En esta foto Un poco borrosa Es la sala De flora Y fauna Que fue creado Por el grandísimo Óscar Polaco Un biólogo Del INA De mucho renombre Obviamente Quien seguía Los pasos De su maestro Ticul Álvarez Y en años Más reciente Un equipo Encabezado Por Aurora Montúfar Norma Valentín Y Adrián Velásquez Pues tuvieron A bien Remodelar O más bien Poner al día Con tantas Investigaciones Tantas tesis Que se han Producido Lo que les puedo Yo contar De los animales Es que No hay un solo Filum Sino hay En total Seis Que se han Recuperado Hasta ahora Hemos recuperado Más de 500 Especies No estoy hablando De individuos Los individuos Son decenas O tal vez Cientos de miles Los que hemos Recuperado Pero si hablamos Ya de agrupaciones Y sobre todo Taxonómicas Bajo el sistema Del INEO Pues tenemos El grupo El filum De porífera Que son Las esponjas Nidaria Que son Los corales Perdón Equinodermata Que bueno Reúne estrellas Biscochos Galletas de mar Parecería Que es una Panadería Y pepinos de mar Tenemos El filum Artrópoda Que es El de los insectos Molusca Que es Tal vez El más abundante Y sin duda El de Cordata Tengo un error Lo escribí mal Que son Los cordados Mamíferos Peces Aves Reptiles Etcétera Lo tenemos ahí Es decir Ha sido esto Un paraíso Para los arqueólogos Y sobre todo Para los biólogos Que trabajan En el proyecto O que se han Asociado a él En el grupo De los cordados Tenemos los peces Cartilaginosos También conocidos Como los teleosteos Los tiburones Tenemos los peces Oseos Que tienen Un esqueleto Sólido Los anfibios Ranas Y Sapos Que son poco Comunes Los reptiles Las aves Y los mamíferos Y uno De los resultados Pues tal vez Más interesantes Que se han Obtenido En los últimos años Es el descubrimiento Del interés De los mexicas Y obviamente De los pueblos Contemporáneos Por la biodiversidad En un depósito No tenemos Nada más Un animal Representado Con muchos ejemplares Sino que tenemos Una diversidad Gigantesca Que nos habla De Pues de un gran imperio Que Llegaba A todos los confines ¿No? De un océano Del océano Atlántico El Golfo de México Y el mar Caribe Hasta El océano Pacífico Y desde los desiertos Del norte De nuestro país Hasta las selvas Tropicales ¿No? Que se encuentran En el sur Abarcaba Todos los ecosistemas Y eso lo vemos Cada vez que Escavamos Una ofrenda Aquí Este Les voy a leer Este Me encanta Esto Esto Este Que Que hicimos Con Con un grupo De biólogos De la UNAM Del instituto De ciencias Del mar Y la hipnología Que Pues da cuenta Un poquito De la riqueza Y les voy a hablar De una No de Hemos encontrado 204 ofrendas Les voy a hablar De una sola No dice En el fondo De la caja De la ofrenda Estoy hablando De la ofrenda 126 Según la identificación De Chávez Y de Jimena Chávez Que es arqueóloga Y la mastozóloga Monserrat Morales Había huesos Pertenecientes A siete Taxones De mamíferos Imagínense Ustedes En una sola Caja 28 lobos 19 linces 15 pumas 3 jaguares 1 celote 1 conejo De florida 1 ratón Ciervo Había también Seis Taxones De aves Que agrupaban 5 águilas Reales 4 búhos Americanos Dos halconcitos Colorados Un gavilán Polirrojo Un gavilán Pollero Y dos codornices Y un taxón De reptiles Que nada más Tenía una serpiente De cascabel En los niveles Intermedios Se concentraba Toda suerte De organismos Oceánicos De acuerdo Con la Ectióloga Ana Fabiola Guzmán Allí estaban Presentes Seis taxones De peces óseos Dos agujas Dos globos Dos zapateros Una cabrilla Y una rémora Y un jorobado Los condricteólogos Óscar Uriel Mendoza Y Natalí Bolainos Concluyeron Que sólo había Un taxón De peces Cartilaginosos Representados Por dos peces Sierra En lo que respecta A los moluscos La malacóloga Belén Zúñiga Reportó 65 taxones De almejas Que eran 624 Individuos 60 taxones De caracoles 833 Individuos Y un taxón De cucarachas De mar Los famosos Quitones Con 96 Individuos Por su parte El biólogo Marino Pedro Medina Reconexió Cuatro taxones Denidarios Es decir Corales Cuatro gorgonias Tres corales Cereblo Y un coral Cuerno de venado Además de un coral Cuerno de alce Finalmente En lo tocante A los equinodermos Francisco Solís Y su equipo Contabilizaron 6 taxones De estrellas De mar Uno de erizos De mar Uno de galletas De mar Uno de bizcochos De mar Uno de estrella Serpiente Y cinco pepinos De mar Ellos también Detectaron Un taxón De poríferas De poríferos Es decir Una esponja Marina Con esas Con las que Nos bañamos O bueno Se bañaban Nuestros abuelos Porque ahora Pues se usan Las de plástico ¿No? Imagínense Esto es una sola Caja de ofrenda Lo que nos habla Pues de De un vasto imperio Y en las ofrendas A diferencia De los contextos Excavados Por Por Brunfield O por Ávila Nuestros contextos Rurales Nosotros tenemos Siempre Especies Alóctonas No tenemos Vinados No tenemos Conejos No tenemos Perros No tenemos Guajolotes Si no tenemos Animales Que son Que vienen De muy lejos Por ejemplo La chocolatera O espátula rosada Que ahora se ha vuelto Famosa Porque aparece En un nuevo billete ¿No? Y que es un animal Realmente Espectacular Y tenemos Lo interesante De estas especies Alóctonas Lo que se descubrió Desde un principio Es que no eran Comestibles Y que tampoco Se usaban Por lo general Para hacer Artefactos Sino que eran Animales Venenosos O de colores Vistosos O de una apariencia Muy muy rara ¿No? Uno de los últimos Descubrimientos Que reportamos En la revista Arqueología Mexicana En enero pasado Es el de Pepinos de mar Estos animales Rarísimos Que solo Se pueden ver Y se pueden detectar Sus espículas Que son diminutas A través del estudio Del análisis Con un microscopio Electrónico De barrido Esto solamente Pues revisamos Bajo el microscopio Las arenas Que están en el fondo De las cajas De ofrenda No tiramos Absolutamente nada Y hemos descubierto Hasta la fecha Cinco especies Distintas De pepinos de mar Que son muy apreciados Sobre todo En la gastronomía China Y cuyo Un kilogramo Puede costar Mucho más De mil dólares ¿No? Es algo que es Muy muy Apreciado hoy día Incluso también En España Se comen mucho Por ejemplo En paella Una de las Investigaciones Que hemos realizado Recientemente Y en particular Mi buen amigo Israel Elizalde Quien está A punto De publicar Un libro Al respecto Es acerca Del cautiverio Y en particular Del que se llevaba A cabo En el mal llamado Zoológico De Moctezuma Que más bien Era un vivario No puede ser Definido Como un Como un Zoológico En el sentido Moderno Es decir Una institución De conservación De difusión De enseñanza De El mundo Animal En el caso Del vivario De Moctezuma Gracias a la Investigación Que ha Hecho Pues no Solo Israel Sino Grandes Historiadores Como H.B. Nicholson Pues sabemos Ellos recuperaron Todas las Descripciones De los Cronistas Indígenas Mestizos Y españoles Y pues sabemos Bastante bien Cómo Estaban Compuestos Este espacio Con sus Jaulas Con sus Estanques Etcétera Etcétera Lo interesante Es que gracias Al trabajo De investigadores Como Israel O de O como Jimena Chávez Pues nos hemos Dado cuenta Que hay patrones De fractura Que son Persistentes Que son Repetitivos En Por ejemplo En aves rapaces Se ve que les Rompían Los seres Humanos Un ala A estas rapaces El ala Generalmente Pues se sanaba Pero ya no se podía Desplegar Para el vuelo Entonces imagínense Un águila Por poner un caso Como la que vemos aquí Que no vuela Pues no caza Y si no caza No se alimenta Y en las ofrendas Encontramos Estas águilas No sólo Pues que Que tuvieron Una vida Prolongada Sino que Están regordetas Entonces Que quiere decir Que le rompían El ala Para que no Se escaparan Y que eran Alimentadas Obviamente Por los cuidadores Del zoológico Tal como Lo describen Por ejemplo Hernán Cortés O Bernal Díaz Del Castillo Inclusive Mi buen amigo Israel Picoautor De esta investigación Pues ha encontrado Lo que se llama Las egagrópilas ¿Qué es una Egagrópila? Bueno Pues ustedes Tienen que tomar En cuenta Que las aves Tienen dos estómagos Y el primero Es una suerte De filtro Nosotros muchas veces Le llamamos Buche Que es lo que emerge Del pecho De esta águila En la foto De la izquierda Y ahí Pues el águila Pues se detienen Pues todo Lo que no puede Digerir De sus presas Por ejemplo Las garras Las plumas Incluso Las piedritas Las varitas Ahí se quedan Y entonces Luego regurgita Vomita Todo eso Que no puede Digerir Y es Ese vómito Es lo que se conoce Como egagrópila Lo interesante Es que hoy día Los biólogos Estudian las egagrópilas Para ver los patrones De alimentación Y son generalmente El contenido De una egagrópila Es heterogéneo Y en el caso De las egagrópilas Recuperadas por Israel Por ejemplo La ofrenda 125 No encontró nada De lo que les menciono Sino solamente Restos Con Con fractura en verde Le llamamos De Codornices Montezuma Y de otro tipo De otras especies De codornices Lo cual es Una prueba Contundente Sólida De carácter científico De que Las águilas Estaban siendo Alimentadas Con codornices ¿No? Este Hernán Cortés Menciona gallinas Obviamente no había gallinas Y no les daban De comer guajolotes Sino codornices Nuestros amigos Saburo Y Naguazuguyama Por ejemplo En Teotihuacan En la pirámide del sol Han descubierto Que a las águilas De allá Muchos mil años Antes Que en nuestros contextos No les daban Codornices Sino conejos También Muchos trabajos Entre ellos Los de Osiris Quesada O Norma Valentín Y bueno Mucha gente Ha trabajado Esto Oscar Polaco Fue el primero En detectarlo Hemos descubierto Que Muchos esqueletos No están Completos Sino Que fueron Objeto De lo que Hemos llamado Intervenciones Taxidérmicas Muchas veces No solo Antes de ser Depositados En las ofrendas No solo Les retiraban Las vísceras Sino que Les quitaban Buena parte Del esqueleto axial Es decir De la columna Vertebral Y de la caja Torácica En muchos casos Entonces Lo que encontramos Son esqueletos Incompletos ¿Por qué? Porque lo que Les interesaba No era el esqueleto Sino Colocar En las ofrendas Pieles Como esta Que se ve arriba A la derecha Del codice florentino Que están usando Estos dos señores Como si fuera Una cómoda alfombra Vean ustedes Es muy simpática La imagen En muchos casos Abajo a la derecha Se agrandaba El foramen magnum Que es esa Cavidad Que está en la base Del cráneo Y se agrandaba Simplemente Para extraer La masa Encefálica Y que no se pudriera En su interior ¿No? Mucho tiempo Dedicamos Los arqueólogos Los conservadores Los biólogos A excavar Una ofrenda Por ejemplo Esta es la ofrenda Que yo les mencionaba Hace rato De una biodiversidad Espectacular La ofrenda 126 Y les cuento Que nos tardamos No, ahí está Ángel González Por ejemplo Está Alejandra Alonso Está Tomás Cruz Está José María García Están todos ellos Excavando la ofrenda Y tardaron Más de dos años En registrar Todo lo que estaba ahí ¿Por qué? Porque lo que nos interesa No es No son los objetos Cual tesoros Que vamos a llevar A exhibir un museo Sino las relaciones Contextuales Que nos ayudan Precisamente A entender Cuestiones simbólicas Y no solo eso Secuencias De la ceremonia Secuencias Rituales Podemos reconstruir Las acciones De los sacerdotes Gracias a un estudio Detallado Y así es como Hemos detallado Que los animales Servían como cosmograma ¿No? También está por aparecer Un libro de mi amiga Érica Cortés Robles Quien Ella Pues está Estudió A los cocodrilos Vemos aquí Una piel de cocodrilo Y que fue Pues Colocada Para representar La superficie De la tierra El famoso monstruo Zipactli ¿No? Y con ello Pues darle Esta Representar Esta porción Del universo En el contexto En el contexto Ritual También El equipo De Rodolfo Aguilar Este Encontró Esta águila Esta es una Representación bellísima Que también se reportó En enero Y que El hallazgo Le dio la vuelta Al mundo Es una águila Bellísima Fíjense ustedes Representar El perfil Y sus plumas Cual Cuchillos De sacrificio La famosa Scoutly ¿No? Y que Vemos representados En códices Como el borde Aquí a la derecha Precisamente Sus plumas Rematadas Por cuchillos De sacrificio Cuchillos De pedernal Y obviamente Representa A la especie De nuestro escudo Nacional Que es el Aquila Crisaetos El águila real O águila Dorada ¿No? Este es un hallazgo Reciente En fin Lo que Como les decía Lo que más Invertimos el tiempo Este Israel es experto En eso No solo en Excavación Sino hacer dibujos Videos Scanners Tridimensionales Y toda suerte De imágenes Que capturan La disposición La distribución Espacial De las ofrendas ¿Por qué? Porque una ofrenda Solamente se puede Excavar una vez Imagínense la responsabilidad Que tenemos Una vez que se Desarticula Que llevamos todo A los laboratorios Y a los museos Pues ya no se puede Reconstituir Al menos Idénticamente Entonces Tenemos que registrar De manera Muy concienzuda A veces Tardamos años Estos contextos Por parte de los Miembros Del proyecto Templo Mayor Y así es como Detectamos Pues la posición No solo De los esqueletos O de los restos De los animales Sino de también De los artefactos De los objetos Culturales Que están asociados Y no solo eso Sino La distribución En ejes Horizontales Y en capas Verticales Como en esta Este magnífico Dibujo Que se publicó En National Geographic Que es lo que Lo que hemos hallado Y en particular Mi buena amiga Alejandra Aguirre Ella hizo su tesis Doctoral de la UNAM Que mencionó Yolot González Sobre estos Cuchillos de sacrificio Mis hijas Les llaman Las Barbies aztecas Las muñecas aztecas ¿Por qué? Porque son cuchillos De pedernal Que fueron vestidos Para representar Dioses Le pusieron Por ejemplo A la izquierda Vemos una piel De monoaraña Sabemos no solo Que era monoaraña Sino que es Del vientre Del monoaraña Le pusieron Un tocado De objetos De oro De cuentas De piedras Metamórficas Verdes Orejeras De cobre Obsidiana Y conchanácar Y un collar Vean ustedes También De olibelas Y de Turbinelas Si mal no recuerdo O estrombos En fin Todo para representar A este cuchillo Convertirlo En una representación Del dios del viento Ejecat Quetzalcóatl Pues de fechas recientes ¿No? Alejandra Aguirre Y Y Y mi amigo Israel Elizalde Y yo Y bueno Mucha gente más En el equipo Empezamos a notar Que los animales Tenían asociados Muchos objetos Y que Como dice el título De esta charla Pues estaban vestidos Para matar Que es Sobre lo que les vamos a hablar A continuación Vean ustedes Encontramos Entre las Las En las Doscientos Cuatro Ofrendas En un total De veintiuno De ellas Encontramos Treinta y dos animales Que Solo Pertenecen a Seis taxones Seis grupos Biológicos De los Más de Quinientos Taxones Que hemos Identificado Hasta la actualidad Es decir Muy poquitos Taxones Y si se fijan Ustedes Todos estos Seis taxones Son de Super Predadores Lo que Conocemos Como Super Predadores Es decir Los animales Que no tienen Predadores Si tienen Si tienen uno Que es el Ser humano Pero que se Encuentran En la Cúspida En la Cúspide En la En la cima De la Cadena Trófica De la Cadena Alimenticia Vemos Encontramos Un total De Siete Lobos Mexicanos Siete Pumas Dos Jaguares Un Alcón Peregrino Un Águila Una Perdón Trece Águilas Reales Y Dos Gavilanes Y en esta Tabla Que presentamos En un congreso Por eso está en inglés Una disculpa Pues Encontramos Las cuales Son los elementos En común Una cosa Que es muy importante Es que estas Ofrendas De animales Ataviados De animales Vestidos Para matar Se realizaron Entre el primero Y el segundo Motecuxoma Es decir Entre el Huicamín Y Sokoyotzin Entre 1440 Y 1520 Es decir Es una práctica Que por lo menos Se repitió Durante 80 años Este es el plano De la zona Arqueológica Del Templo Mayor Y vemos Que Pues las Ofrendas De animales Vestidos De águilas De lobos De pumas Y de jaguares Se distribuyen De manera Muy importante En la parte Central Y sobre todo De la parte Oeste De los edificios Es decir Donde tienen Las fachadas Principales Y donde El sol Se oculta En el lugar Del ocaso De la puesta Del astro Mayor Muy interesante Los animales Perdón Que se encuentran En la mitad Sur En la mitad Meridional Son solamente Águilas Y lobos Y lobos Es decir Son animales Que están Asociados Con Huitzilopochtli Y también Con la temporada De secas Cuando el paisaje Es dorado Cuando Se da Es un momento Muy importante Del año Y en contrapartida Los pumas Y los jaguares Los felinos Se encuentran Solo Al norte Del eje central De la pirámide Es decir En la mitad Consagrada Al culto Atlalo Y se asocian Se vinculan Con la temporada De lluvias Es decir Esa temporada En la que Nuestro paisaje No es dorado Sino que es Azul Verde Los niños En este país Nos enseñan Cuando somos niños Que hay cuatro estaciones Al sur del trópico De cáncer Y es una enorme mentira No tenemos invierno Verano Oño Primavera No existe eso Si no tenemos Temporada de secas Y temporada de lluvias Dos elementos opuestos Y complementarios Otro de los patrones De estos 32 animales Que hallamos En 21 ofrendas Es la manera En que fueron Inhumados Todos ellos Fueron inhumados Sus cuerpos Orientados Fíjense ustedes De este a oeste Con la cabeza Hacia el oeste En todos los casos Con un grupo importante En decúbito Ventral Es decir Recostados Sobre el vientre Mostrando el dorso O en decúbito Lateral derecho Es decir Recostados Sobre su Flanco Flanco derecho Esos son los patrones Que encontramos Vamos arriba Vemos a un felino Y abajo Vemos a un cánido Esto lo ha estudiado Mucho Sobre todo Israel Que él es experto En animales En su arqueología Y para él Es fácil Estudiar La edad De los ejemplares Y él encontró Bueno No todos Se pueden Se pueden Se puede establecer La edad Pero encontró Que había Siete jóvenes Un O sea Individuos juveniles Un subadulto Y diecinueve adultos Es decir Predominan los adultos Esto Esto pues Lo vemos Por bueno Por varios elementos Entre ellos La osificación De los De las Epífisis De los huesos largos Encontró Este Él y el equipo De biólogos Que había Hembras Y machos Por ejemplo En el caso De las águilas Reales Que son trece Las que hallamos Eso les comentaba Pues se pudieron Identificar Cuatro hembras Y cinco machos O en el caso De los siete lobos Dos hembras Y cuatro machos Los demás Pues son Indeterminados ¿No? ¿Cuáles son las causas De muerte? Pues encontramos Por ejemplo En la Ofrenda H Que uno de los animales Tenía traumatismo craneal Tal vez le dieron Una pedrada En la cabeza Pero no encontramos Muchas huellas Por lo que inferimos Que muchos Pudieron Haber muerto Degollados ¿No? El de huello No deja Generalmente Huella En el esqueleto Pudieron haber sido Asfixiados Pudieron haber sido Envenenados Y solo en algunos casos ¿No? Hemos encontrado Estos patrones Este es un ser humano En el cual Pues se hace Una La cardiotomía Es decir La extracción Del corazón Y se utilizan Instrumentos De piedra De pedernal Y de obsidiana Que dejan Huellas En las costillas Pero en la cara Interna De las costillas Luego se penetra En este caso De los seres humanos A través del abdomen Se hace La incisión Y a través Del abdomen Se traspasa El diafragma Esa cosa horrible Que a mí no me gusta Que es la rachera ¿No? El diafragma Se traspasa Y se llega Hacia el mediastino Medio Y se tiene Acceso Al corazón Y lo interesante Esto lo estudió Jimena Chávez Es que en el caso Del jaguar De la ofrenda 9 Se hallaron Exactamente Las mismas Huellas De extracción De corazón Que hemos visto En seres humanos Es decir También Se practicaba La cardiotomía En algunos animales En muchos De estos animales De estos superpredadores Que vestían Y llenaban Insignias Pues vemos Fíjense ustedes Estos tratamientos Postmortem ¿No? Que son Los enterraban Solo las pieles Y muy importante Se les ponían Todo tipo De ornamentos E insignias Muy rápidamente Les cuento ¿No? Que les ponían Por ejemplo Fíjense que elegantes Eran estos animales Les ponían Ornamentos De oro Y de cobre ¿No? Les ponían Cinturones De caracoles En este caso Sonoliva Les ponían Pectorales De En forma De anillo Sea de concha De madera O de oro Les ponían Orejeras Narigueras Y collares Como si fueran Seres humanos Hechos de piedra Verde De metales O de madera ¿Sí? Les ponían Instrumentos Simbólicos Muy importante El machete De tejido ¿Sí? Que es el que se usa Para Para el telar De cintura Y luego Les ponían Como si fueran Cuentas O lenguas Este Cuchillos De pedernal Cuentas De piedras Metamorgíricas Verdes En algunos casos Los cascabeles Los coyolín Sabemos que Los usaban Los dignatarios De alto nivel Y se dice Que servían En la batalla Para ahuyentar A los enemigos En el caso Fíjense Qué interesante De la ofrenda 125 El águila Hembra Que estaba Al norte Tenía Cascabeles De cobre En sus Garras Ajorcas De cascabeles De cobre Que es un metal Asociado Con el inframundo Y con el Mundo acuático Por eso Los cascabeles Cuando se corren Son azul Verdes Asociados Con la época De lluvias En cambio En el sur Hallamos Un águila Macho Que es más Pequeña Que la hembra Debo decir En talla Y tenían En las patas En las garras Ajorcas De cascabeles De oro Asociadas Obviamente Con el sol Y con la época De secas También El citlalicue Que es este Elemento Que tienen Atrás Muchas divinidades Las de Sobre todo Las famosas Diosas Sisimime Si Los tenemos Ahí O el anáhuatl Estos anillos Que usaban Sobre todo Dioses Guerreros Tanto en el pecho Como en la espalda Aquí vemos Vemos a A divinidades Como Tlahuiz Calpante Cutli O como Este Escatlipoca Esto mismo Pues los Los usan Sus avatares El mono El jaguar El guajolote Y el guajolote Etcétera Y el zorrillo Entre ellos También Muchos de Estos animales Tienen Las insignias De cautivos De guerra O de Personajes Vencidos En la guerra Como Coyolxauqui Aquí vemos Arriba Al centro Un cautivo De guerra Que está Amarrado Que tiene Esas orejeras Y que tiene Una lágrima De cocodrilo Porque está Muy triste Porque va a ir A la piedra De sacrificios También Como decíamos Algunos animales Son femeninos Y están armados Con el Sosopastli O machete De tejido Tal y como Eran Representadas Las guerreras O diosas Guerreras La más famosa De todas Sihuacóatl ¿No? Algunos Se les decía Que algunos Tienen Tecpats En la nariz O en la cavidad Bucal En el bómero En la cavidad Bucal Representando Lengua Y nariz Cortantes Y algunos Como este Este felino Tiene en las fauces Una enorme Cuenta de piedra Verde Que tal vez Representa Un corazón Humano No estamos Seguros ¿Qué es lo que Hallamos? Bueno Que esta práctica De De representar A los animales Vestidos Ataviados Como animales De guerra Vean Ustedes Vimos Armas Y vimos divisas Guerreras Pues no No es exclusiva Los mexicas Ellos No inventaron Muchas cosas Sino que las Heredaron De sus predecesores Y lo vemos En las representaciones Sobre todo Murales De la antigua Teotihuacan La gran capital Del clásico Todos estos Felinos Y cánidos Vestidos Como guerreros No solo Los hemos Documentado Y muchos Investigadores En Teotihuacan Sino nosotros Mismos Nuestro equipo Los ha hallado Vestidos Los esqueletos En el interior De la pirámide De la luna En el equipo Que comandaba Saburo Sugiyama Y Rubén Cabrera Nosotros participamos Con ellos En esas excavaciones En Tula Lo mismo También vemos A los superpredadores Cánidos Felinos Y aves de rapaces Que son representadas Como guerreros Muchas veces Comiendo corazones humanos Y que han sido Interpretadas Como las Como las Como las órdenes Militares Y en Tenochtitlán Pues si vemos Francamente A los guerreros A las órdenes Militares Representadas De esa manera No Vestidos Para matar No Como cánidos Y como Como jaguares Como Como rapaces No Esos son muy comunes Y en el templo mayor Pues los vemos No Es muy interesante Que vemos A los superpredadores Vestidos como guerreros Y no solo eso Sino que los vemos En las fachadas principales Y siempre Como Como ya Ya lo comentamos Siempre orientados En sentido Este o este Y con la cabeza Hacia el ocaso Es decir La interpretación Que nosotros damos Nos podemos equivocar Es que son Pues representan Tal vez Las órdenes Militares Que tienen que ver Con el Con el Con el Con el sol Con la guerra Y con Pues el Ese Transcurso Ese viaje Del sol ¿No? Por la eclíptica Y que Concluye Obviamente O tiene un momento Más bien importante En el ocaso Para terminar Les muestro Lo que se quedó Inconcluso Con la pandemia Obviamente Por indicaciones De las autoridades Del INE De las autoridades De salud Tuvimos Que Abandonar Nuestros laboratorios Y nuestras áreas De excavación Ya llevamos Pues casi dos años De inactividad En el campo Estamos todos En el famoso Home office En nuestros domicilios Y entre ellos Esta ofrenda 178 Que estaba excavando Mi buen amigo Miguel Váez Y mi buen amigo Tomás Cruz Ellos estaban Explorando esta ofrenda Que donde hay Una El esqueleto De un jaguar Posiblemente Una hembra Que tiene Pues vean ustedes Un anillo Que es un símbolo guerrero Que tiene En una de las garras Esto es espectacular Ya lo va a publicar En su momento Miguel Que sujeta Un atlata O lanzadardos En una En una garra Y en la otra Un dardo Es decir Está literalmente Vestido para matar Y cubierto Por Pues una cantidad Gigantesca De conchas De caracoles Y sobre todo De estrellas De mar Y corales Marinos Y esta otra Ofrenda Que quedó También inconclusa Que estaban Explorando Alejandra Aguirre Y Toño Y Toño Marín Ya lo mencioné A él Que tenía Dos Salconcillos Que también Estaban muy elegantes Vestidos con Insignias Guerreras Pero estas Mayoritariamente De lámina De oro Como pueden ver Ustedes En esta En esta Imagen Esto Pues ya lo estamos Trabajando Esperamos publicarlo Pronto En fin Con esto Pues Concluimos Damos las gracias Esta es nuestra Última reconstrucción Me encanta este perrito No este Que es Un animal Vestido para matar Muchísimas gracias Y pues Adelante Con las preguntas Los Los comentarios Dejo de De compartir Pantalla Mi amigo Israel Elizalde Nos acompaña Y él nos va a apoyar Con las respuestas Adelante José Carlos Muchas gracias Por Por su conferencia Le agradecemos mucho Buenas noches A todos Bueno pues Vamos a pasar A la A la parte De las preguntas Saludos Y demás Del público Que nos está viendo Tenemos Bastantes personas Este Enlazadas A la transmisión Agradecemos Que nos estén Sintonizando Por Por YouTube Bueno Están mandando Muchos saludos Y pésames Por el desafortunado Deceso Del querido Maestro El doctor Alfredo López Austin Están Mandando Desde Monterrey Querétaro Jalapa Desde diferentes Partes De la República Mexicana Por ejemplo La maestra Isabela Garriga Un cariñoso Saludo Al doctor Leonardo López Luján Desde Jalapa También Rodolfo Neftalí Galván Chávez Buenas noches Leonardo Un abrazo Con mucho cariño Y respeto Para ti Y tu apreciable Familia Y bueno La maestra Silvia Seligson También está Mandando Muchos Saludos A mi Investigadora Del INA Y la doctora Marta Elianájera Está Mandando También Saludos Un gusto Escuchar a Leonardo Y ver A Yolot Nos está Escribiendo La maestra La doctora Marta Elianájera Bueno Seguiremos Leyendo Las preguntas Pero bueno Vamos a ir Pasando También Seguiremos Leyendo Los saludos Vamos a Pasar A las Preguntas Una primera Pregunta Que nos está Llegando Dice Ramón Ortiz ¿Por qué Siempre Confundimos El Ocelot Con el Jaguar ¿Cómo se Dice Jaguar En Náhuatl ¿Por qué Hola Bueno Para contestar A la A la Pregunta En realidad Ocelot En Náhuatl Es Jaguar ¿No? Así Le va a estar Escrito Por ejemplo En el Códice Florentino Y el Ocelote Que nosotros Conocemos No Ese Pequeño Gatito Es Tlaco Ocelot ¿No? Que digamos Es una Descripción De un Ocelote Más Pequeño ¿No? Pero en Realidad Contestando A la Pregunta Si es Este Enáhuatl Ocelote Exactamente Ocelote Es jaguar Como bien Dice Israel Y se usaba Enáhuatl Esa es otra Cosa Muy interesante Un genérico Para los Felinos En general Para las Fieras Que es Tecuani Que quiere Decir El que Come Gente ¿No? Es muy Lindo La descripción El que Come Gente Y el Gran Topónimo Pues es Tecuantepec El lugar Del Cerro De La fiera ¿No? Representado Con un felino Con la cabeza De un felino Y un cerro Obviamente Y este Que es nuestro Tehuantepec Del mundo Moderno Ok Muchas Gracias Este Seguimos Siguen llegando Saludos Senteot Mendoza Molina Es un verdadero honor Contar con el doctor López Luján Como ponente Muchas gracias Salo San Un abrazo muy fuerte Por la pérdida de su padre Un gran estudioso Muy admirado También Héctor Peralta Hurtado Un gran saludo Y afectuosos recuerdos Para tu padre Amigo Desde la década De los cincuentas De parte del médico Héctor Peralta Angélica Rosario Campos También Nos está describiendo Honor Contar con la presencia Del doctor Leonardo López Fui alumna De su padre Ambos Testimonio De compromiso Y profesionalismo Hermosa E importante Familia mexicana Muchas gracias Bueno El doctor Benjamín Preciado Presidente De la ESMED También Está escribiendo Dice Espléndida conferencia Muchas gracias Y felicitaciones Al doctor Leonardo López Luján Y sus colaboradores Pasando a otra Pregunta Nos dice Bueno Nuevamente Ramón Ortiz Doctor Por favor ¿Puede ampliar La diferencia Entre Coscahuautli Y Sosopilotli? Esa es una buena Pregunta Pues El primero Ha sido un poco Más difícil De identificar Queda Algunos biólogos Por ejemplo Lo han identificado Como Buitre O Sopilote Pero al mismo tiempo Está este otro Otro nombre Este otro animal Que es el Sopilot Que efectivamente Sería El Sopilote Pero ambas aves Tienen como ese mismo Significado Que llevan Llevan la inmundicia Colgando Por esta idea De que son dos Aves Que Obviamente Se alimentan De los animales De los cadáveres Muertos Entonces de esta manera Eran descritas Pero si ha habido Como una Discusión Por Sobre todo Por reconocer Al primero De los De los que menciono Muchas gracias Bueno Siguen también Llegando Felicitaciones La doctora Rosa María del Carmen Martínez Ascobereta Nos escribe Excelente investigación Leonardo Gracias por compartirla Con tu proverbial Generosidad Misma que me hace Recordar La de tu padre Alfredo Felicitaciones Alfredo Feria Muy buenas tardes Saludos desde La Paz Baja California Nos está Escribiendo Y Pasando también A otra pregunta Dice Beatriz Barrera Pregunta ¿Existía algún ritual Específico Para matar A los animales Que irían A las tumbas Y hay algún Recetario De cómo Cocinaban A los animales Comestibles En realidad Hay como Diferentes Fiestas Donde se Narra El sacrificio De diferentes Animales Quizás El que se me Viene a la mente Y más Trabajado Por el Historiador Guillermo Olivier Es la matanza De los venados En la En la Festividad De Toshcat Pero también Se describen Otra serie De eventos Por ejemplo Hay ceremonias En las que Se juntaban E iban Al bosque Prendían Fuego Y entonces De esa manera Capturaban Y cazaban A los animales Para llevarlos A las fiestas Si hay como Diferentes Crónicas Diferentes Formas En las que Se hacían Estas Ceremonias Otra Que pienso Y que es muy Recurrente Ver en las Ofrendas También es El sacrificio De codornices Que se Describen En diferentes De diferentes Formas De diferentes Maneras Y siempre Es el De huello Bueno no Al de huello Sino Le rompen La cabeza Le quitan La cabeza Entonces Si hay como Muchas maneras En que En que Se Se pueden Matar Estos animales Para Para las Ofrendas Y un caso Como el Que estudió Mucho Jimena Chávez Justamente Ella tuvo Dentro De su Análisis De la Ofrenda 126 Identifica Pequeñas Puntas De Proyectil De Obsidiana Incrustadas Todavía En los Restos De Lobos Y De Águilas Una En la Parte Trasera Del Animal Del Lobo Y otra En la Parte De Enfrente Del Pecho Entonces Quizás Estas Hayan Sido También Unas Nos Hablan Un Poco De Estos De Estas Maneras En que Eran Cazadas Estos Animales Si Eso Para Complementar Es Muy Interesante Lo Que Menciona Israel Por Un lado Las Descripciones En Las Crónicas En Los Documentos Históricos Y Por El Otro Lado Estas Evidencias Que Mencionó Al Final De Carácter Arqueológico Hay Estos Dos Tipos De Grandes Grupos De Información De Los Cuáles Nos Nos Valemos Los Arqueólogos Se Podría Sumar También Las Representaciones Iconográficas Mayoritariamente En Los Documentos Que Llamamos Códices O Pictografías Y Ahí Vemos También Otros Tipos De Sacrificio Israel Mencionaba Muy Bien La Decapitación De Codornices Para Rociar Los Objetos Rituales Las Ofrendas Con Con Asociados A Los Rituales Del Sol Pero También Ahí Él Mencionaba El Flechamiento Hay Muchas Representaciones De Flechamiento De Animales En Las Pictografías Y Finalmente Por ejemplo En Códices Mixtecos Hay Representaciones De Extracción De Corazón Sobre Tescat Es decir Sobre Tajones Sacrificiales Con Cuchillos De Pedernal Se Les Extraía El Corazón Como A Los Seres Humanos Que Mencionamos Arriba Pero Esto Se Ve En Los Códices Y Finalmente Una Escena Que Me Mostró Hace Muy Poco Tiempo Mi Buen Amigo Guilhem Olivier Que Voy A Publicar En Arqueología Mexicana En Un Artículo Sobre Los Chapulines En El Mapa De Cuauhtín Chando Se Ve El Sacrificio De Animales Y En Particular Una Escena Muy Interesante La Decapitación De Chapulines Es Muy Interesante Muy Bien Muchas Gracias Pasando A Otra Pregunta El Doctor Benjamín Preciado Pregunta ¿Las Ofrendas Incluían Nombres De Los Donantes U Oferentes? Si Quieres Contestarla Si Este Bueno Eso En 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 El Viejo Mundo Es Algo Muy Común Y No Tenemos Hasta La Fecha Registros De Individuos Lo Lo Cuál Me Hace Pensar Que Las Ofrendas Son De Carácter Colectivo Comunitario No Porque No No Está Representada Ahí De Alguna Manera La Individualidad No Hay Por E Alguna Ofrenda Si Las Hay De Sangre Es La Iconografía Pero En El Templo Mayor Alguna Por ejemplo Algún Glifo Onomástico No De Un Nombre De Algún Soberano O De Algún Sacerdote Que A Título Personal Estuviera Depositando Esos Objetos No Lo Hallamos En El Templo Mayor Y En El Caso De De Los Mayas Tomás Tomás Pérez Suárez Y Más Recientemente Un artículo Sobervio De Steve Houston Pues Han Encontrado Las Firmas De Los Artistas Y De Los Propietarios De Los Objetos En En Cláusulas Epigráficas Sobre Pintadas Sobre Los Objetos Y En Muchos Casos Se Menciona El Nombre Del Propietario De Un Vaso De Cacao ¿No? Por ejemplo En Las Tumbas De Estos Vasos Cilíndricos Del Petén Guatemala Entonces Se Pudiera Decir Un Poco Llevando La Interpretación Al Límite Que Son Ofrendas Hechas Por Por Los Propietarios De Estos Objetos Y En Este Caso Ofrendas De Chocolate Pero Yo Esta Afirmación La Tomaría Con Con Alfileres ¿No? Este Por Ahí No se Escucha Marta Ilia Najera Que Es La Gran Experta En Estos Temas Ok Muchas Gracias Este Por La Respuesta Otra Pregunta Que Nos Está Llegando Nuevamente Ramón Ortiz ¿El Tec Pack Era De Pedernal O De Obsidiana? Todos Los Cuchillos De En El Caso De Las Templo Mayor Todos Son De Pedernal Que Es Algo Muy Particular En Ese Sentido Hay Muchos Materiales De Obsidianas Por Ejemplo Se Han Encontrado Puntas Miniaturas De Obsidiana Masos Representación De Algunos Armamentos En Miniatura Pero En El Caso De Los Cuchillos Todos Son De Pedernal En Ese Es Muy Cierto Lo Que Dice Israel No Todos Recordamos El Clásico Libro De Eduardo Matos Moctezuma Muerte A Filo De Obsidiana Pero En Realidad En Las Excavaciones Hemos Hallado El Instrumento Sacrificial Por Excelencia Es Tecpat El Cuchillo De Pedernal Cuya Materia Prima Lo Ha Estudiado Un Geólogo Muy Destacado De Lina Jaime Torres Trejo Ha Publicado En Colección Científica Sobre Pedernal En Particular Analizado Muy A Fondo Nuestros Cuchillos Y Que Se Cuentan Por Miles Ustedes Van A La Bodega Del Templo Mayor Del Museo Templo Mayor Y Van A Encontrar Cuchillos De Todas Las Dimensiones Y De Todas Las Características Siempre De Pedernal La Única Excepción Fue Una Ofrenda Que Se Hijo Bajo El Chac Mold De Etapa Dos Muy Interesante Ofrenda Que Tenía 52 Cuchillitos Pequeños De Pedernal De Obsidiana Discúlpenme Ahora La Obsidiana Tiene Ustedes Saben Que Tiene Un Filo Muy Vivo Sin Embargo No Es Un Material Idóneo Para La Tracción Que Implica El Acto Sacrificial ¿Por Qué? Porque Si bien Tiene Un Filo Muy Cortante Se Quiebra Fácilmente En cambio En la Escala De Moss En la De Dureza El Pedernal Es Mucho Más Resistente Es Mucho Más Duro Pese A que No Tiene Un Filo Tan Agudo Como Obsidiana Entonces Por eso Explicamos Nosotros Charlie Reese Y Otros Especialistas En Lítica Que Usaban Para Estos Artefactos Y Para Esta Función Sacrificial El Pedernal Y No Obsidiana Que Era También Muy Común En el Centro Y En el Norte De México Bueno Pasando Bueno Siguen También Llegando Muchos Saludos Desde Jalapa Girán Yael Campos Y Elba Stephens Están Mandando Felicitaciones Pasando Otra Pregunta Verónica Arteaga Doctor Buenas Noches De la Ofrenda 126 ¿Dónde Se Encuentra Se puede Visitar Se sabe De la Edad Promedio De los Animales Es decir Eran Crías O Ya Estaban En Una Edad Madura Gracias La La Ofrenda Por el Momento Todavía No Se puede Visitar La Ofrenda 126 Está En El Área Que Actualmente Estamos Excavando Entre La Calle De República De Argentina Y La Calle De Guatemala Mala Y Se Encuentró A Dos Metros Abajo Del Monolito Tlaltecutli En el Año 2007 Entonces Todavía No Puede Ser Visitada Esperemos Que En El Futuro Se Se Haga Este Trance En Esta Área Para Que La Gente Pueda Acceder Y En El Caso De Las Edades De Los Individuos Eso Es Algo Que Estudió A Fondo Muy Detalladamente Jimena Chávez No De Eso Fue Su Tesis Doctoral De Esta Ofrenda Y Para Determinar La Edad De Los Animales Hay Diferentes Métodos Uno Es Por Ejemplo La Unión De Las Epífisis Que Son Las Orillas De Los Huesos Cuando Estos Se Osifican Es Ya Un Individu Adulto Eso Todos Los Vertebrados Lo Tenemos Como Seres Humanos Vamos Creciendo Y Entonces Nuestros Huesos Se Van Desarrollando Otra Técnica Es Los Dientes Al Igual Que Nosotros Los Animales Van Cambiando De Dientes A Determinada Si no Van Cambiando Paulatinamente Entonces Todos Estos Factores Nos Permiten A Nosotros Determinar La Edad De Estos Individuos El Caso De Los Lobos Se Encontraron Crías De Dos Meses Aproximadamente De Edad Y Se Han Encontrado Por Ejemplo Restos De Otros De Jaguares Adultos Más De Cuatro O Cinco Años De Edad Los Rangos Ya Cuando Uno Va Cuando El Animal Está Digamos En Su Plenitud Como Adulto Ya Es Más Difícil Saber Si Tenía Cuatro O Cinco Años Si No Ya Usa Sus Rangos Mucho Más Amplios No Ya Nada Más Los Determinas Como Adultos Pero Digamos Que En Esta Ofrenda Particular La 126 Se Han Encontrado Desde Crías Hasta Adultos Y A Lo Largo Del Templo Mayor Se Seis Meses De Ocho Meses Y Hasta Una Lova De 15 Años Aproximadamente De Edad Muy Bien Bueno Otras Felicitaciones De Elena Maceto Felicidades A Leonardo Por Esta Excelente Conferencia Un Saludo Y Felicitaciones Alejandra A Israel Bueno Ya Las Últimas Preguntas Verónica Arteaga Podría Hablar De Manera Básica De Cómo Es El Proceso De Identificación De Los Animales Una Vez Descubierta La Ofrenda Y Con Qué Especialistas Se Apoyan Para Ellos Médicos Veterinarios Pues El Proceso De Identificación Inicia Desde No Solo Identificación Sino También De Conservación E Inicia Desde El Mismo Momento En El Que Se Destapa ¿No? Porque Desde Ese Momento Tenemos La Responsabilidad De Mantener Y Conservar Esos Restos Y De Poder Identificarlos Porque Todas Estas Investigaciones Que Ahorita Se Presentaron Del Acomodo De Los Diferentes Huesos De Los Diferentes Ornamentos Que Están Acompañando Los Vamos Viendo Desde El Mismo Momento De La Excavación Que Después De Manera Digital Ya Podemos Complementar Nuestras Hipótesis Entonces Lo Que A Nivel De De La Excavación Hacemos Es Bueno En este Caso Hay un Grupo De Investigadores Dentro Del Proyecto Que Se Dedica ¿No? Muy Encabezado Justamente Por Jimena Maken Quien Dejó Una Metodología Básica Que Se Llamada De Arqueología De Campo Y A Través De Esa Metodología Nosotros Vamos Identificando Hueso Por Hueso Y Dándole La Orientación De Cada Uno De Los Elementos De Acuerdo A La Anatomía De Los Animales Entonces Eso Requiere Un Conocimiento Básico De Cada Uno De Los Individuos Ya Una Vez Que Se 100% De Veterinarios De Biólogos Y Hay Un Grupo Que Por Azares Del Destino Y Suerte Están Trabajando A Escasas Cuadras De La Excavación En La Calle De Moneda 16 Y Que Son Justamente Los Biólogos Del INA Entre Ellos Norma Valentina Ana Fabiola Guzmán La propia Montserrat Que Citaba Leonardo Y Que Son Las Que A Nosotros Siempre Nos Exonómica De Estos Materiales En Ese Sentido Complementando Si Recurrimos A Muchos Especialistas Porque Bueno Nuestros Conocimientos Pues Son De Arqueólogos Pese Bueno Israel Es Un Grandísimo Experto En Su Arqueología Y Sabe Tanto Como Un Biólogo Pero También En El Biólogo En El Proyecto Tenemos A Una Bióloga De Planta Que Es Belén Zúñiga Ella Trabaja Todos Los Días Y Todas Las Horas Con Nosotros En La Excavación Y Sobre Todo Es Experta En Moluscos En Conchas En Caracoles Fundamentalmente Quitones Que son Poliplacóforos Y Ella Pues Es Quien Los Identifica Pero También Como Bien Menciona Israel Recurrimos A Los Biólogos Del INA Esa 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 Que Están Trabajan Como decía En la calle Biólogos De Israel Y También Recurrimos De Manera Frecuente A Biólogos De Otras Instituciones Tanto Nacionales Como Extranjeras Por Ejemplo Por Poner Unos Casos Al Doctor Francisco Solís Marín Que Ya Mencioné Que Es Del Instituto De Ciencias Del Mar De La UNAM Y Todo Su Equipo De Estudiantes De Doctorado Y Maestría Al Doctor Por ejemplo Pedro Medina Que Es Experto En Corales Que Está En La Universidad De Guadalajara En El Campus De Puerto Vallarta O Por ejemplo Por Un Caso Extranjero Al Doctor Wayne Que Es De La Universidad De California Los Ángeles Y Quien Es Quien Nos Ha Hecho Todos Los Estudios De Carácter De Carácter Genético El famoso DNA Antiguo Para Definir Por Ejemplo Un Un Problema Enorme Que Tenemos Que Es Muy Difícil De Analizarlo Anatómicamente Es Definir Si Un Cánido Es Un Perro O Es Un Lobo Y Para Eso Recurrimos A Los Estudios Genéticos Que Nos Dicen No Solo Si Es Un Macho O Una Hembra Sino Si Es Un Lobo Mexicano O Es Un Perro Doméstico Y Recuerdo Ahorita Otros Biólogos Y Arqueólogos Universidad De British Columbia En Vancouver O El Doctor Andrew Somerville Ellos Son Expertos En Estudios Isotópicos Que Sirven Estos Estudios Isótopos Estables De Oxígeno De Carbono Y De Otros Elementos Que Sirven Para Definir No Solo La Procedencia De Los Animales Sino También Su Alimentación En Fin La Arqueología Es Una Ciencia Muy Compleja Y Los Conocimientos De Un Individuo Pues No Son Suficientes Para Entender Comprender Estos Contextos Tan Ricos Y Tan Complejos Y Por Eso Insisto En Lo Que Comencé Esta Charla Siempre Trabajamos En Equipo Porque Solo Así Es Como Logramos Pues Comprender Mucho De Estos Contextos Muchas Gracias Bueno Están Bueno Reina Díaz Y Otros Personas Del Público Piden Si Pueden Recomendar Alguna Obra Obras En Donde Se Puedan Documentar Sobre El Tema Que Acaban De Exponer Pues Digamos Algunas Que Ya Han Salido De Este Uso De Los Animales Como Atavid Está Por Ejemplo El De 2010 Con Jimena Chávez Alejandra Aguirre Del Cuchillo Que Mostró Leonardo Pero Concretamente De Estos Animales Apenas Va a Salir La Publicación Será Como No Sabía El Siguiente Año En La Versión En Inglés Y La Versión En Español No La Versión En Español Por El Colegio Nacional Y Otra Que Donde Se Mencionan Este Tipo De Elementos De La Loa De La Ofrenda 125 Es Un Artículo De Estudios De Cultura Nahua De Leonardo Con Jimena Y Alejandra Del 2012 Que Es El Número 44 Si No Me Fale La Memoria De Estudios De Cultura Nahua Esos serían Algunos Y Básicamente Si Ustedes Están Interesados En Leer Sobre Los Animales En La Antigua Tenochtita Ni En Particular En El Recinto Sagrado Pues Hay Muchísimos Libros Y Artículos Que Pueden Revisar En Nuestras Bibliografías Yo Los Invito A Visitar Nuestra Página La Página Mesoweb En Particular La Mía Mesoweb Leonardo Y Ahí Encontrarán Algunas Claves De Búsqueda Uno De Los Clásicos Sobre Los Animales Del Templo Mayor Lleva La Fauna Del Templo Mayor Es Un libro Colectivo Que Coordinó Óscar Polaco Fue Publicado En 1991 Y Que Reúne Artículos Muy Importantes Capítulos Muy Importantes Sobre El Tema Repito La Fauna Del Templo Mayor De Óscar Javier Polaco INA 1991 Y Otros Artículos Bien Mencionaba De Carácter Científico Que Hemos Publicado Pues En Jornals Internacionales Y En La Revista La Clásica Revista Fundada Por El Padre Garibay Continuada Por Miguel León Portilla Estudios De Cultura Náhuatl Donde Siguen Apareciendo Artículos Ahora Que Es Editada Por El Odí Dupé Y Por Berenice Alcántara Que Han Hecho Renacer Esa Revista Y Sin Duda Tesis De Arqueología Mexicana Ahí Publicamos Muy Frecuentemente Y Hay Muchos Artículos Sobre La Fauna Del Templo Mayor Sobre Los Pepinos De Mar Sobre Las Conchas Sobre Los Caracoles Sobre Los Corales Tenemos Trabajos Sobre Peces Sierra Y Muchos Animales Más En Arqueología Mexicana Que Además Pues Está Espléndidamente Ilustrada Y Que Es Editada Que Es Coordinada Por Mi Buen Amigo El Arqueólogo Enrique Vela Finalmente Bueno Están Pidiendo Si Por Ejemplo Humberto Bernal Levía Que Dice Que Es Capitán De Navío De La Marina Que Los Quiere Contactar Hay Otra Persona Que También Dice Que Ha Encontrado Muchas Obsidianas Que No Sabe Qué Hacer Con Ellas O Bueno ¿Cuál Sería La Manera De Contactar Con Con El Público No Sé Pues Pueden Escribir A Los Correos Que Aparecen En La Página Web Del Museo Del Templo Mayor No Hay Correos Pero En El Caso Específico De De Las Colecciones Mucha Gente En Este País Bueno Tiene Algún Objeto Y No Es Delito Tener Objetos Arqueológicos Son Propiedad De La Nación Pero Pueden Estar Bajo El Resguardo De Los Individuos Solamente Tienen Que Darlos De Alta Y Obviamente Hacerse Cargo Responsabilizarse De Ellos De Su Preservación Porque Es Patrimonio Nacional Eso Es Posible Los Particulares Incluso Algunas Instituciones Privadas Como El Museo Amparo Por decir Uno Solo Que Está En La Ciudad De Puebla Tienen Bajo Su Resguardo Estos Tesoros Patrimoniales Mexicanos Y Para Eso Los Invito También Visitar La Página Web De El Instituto Nacional De Antropología Historia Y Ver Hay Una Sección Para Registro De Colección Ustedes Se Comunican También Por Correo Electrónico Ahí Mandan Un Mensaje Y Hacen Una Cita Y Un Interventor Generalmente Un Arqueólogo Los Visitará En Su Domicilio Registrará Sus Colecciones Y Ustedes A Partir De Ese Momento Ya No Están En La Ilegalidad Están Son Los Garantes De La Preservación De Nuestro Riquísimo Patrimonio Repito No Es Una Cuestión Ilegal Tener Colecciones Si Lo Es Venderlos Trasladarlos Exportarlos Eso Sin duda Es Un Delito Y Que Se Tiene Que Pagar Muy Caro Sin Embargo Pueden Tener Los Objetos Siempre Cuando Se Registren En El INA Pues Muchísimas Gracias Damos Por Terminada La Sesión Del Día De Hoy Agradecemos Muchísimo Al Doctor Leonardo López Luján Al Maestro Israel Elizalde Y A Doctora Alejandra Aguirre Su Excelente Conferencia Agradecemos A Todos Su Presencia Y Sus Cuestionamientos Y Felicitaciones Y Les Recuerdo Que Por Favor Registen Su Asistencia Para Que Puedan Obtener La Constancia Curricular Opcional Que Se Les Será Otorgada Al Final De Este Ciclo De Conferencias Yo quisiera Muy Rápidamente Agradecer A Mi Muy Buen Amigo José Carlos Escobar Y Pues Darles Gracias Por Todos Su Trabajo Y El De Todos Sus Colaboradores Que Le Han Dado Una Nueva Vida A Esta Sociedad Que Tanto Queremos Todos Nosotros Y Generalmente Nos Reunimos En La Bellísima Casa Del Risco Allá En La Plaza De San Jacinto En San Ángel Gracias A Yolot A La Doctora Escobereta Y Bueno Mucha gente Más Al Doctor Sin Duda Benjamil Preciado Que Por Ahí Anda Este Y Ahora Pues Con Estos Nuevos Impetus Pues Podemos Llegar Gracias Al Zoom Mucho Más Lejos De San Ángel ¿Verdad José Carlos? Y Sin Duda Agradecerle A Mi Querida Y Admirada Yolot González Que Es Profesora Edmérita Del INA Pues Sus Palabras Amables Hacia Nosotros Al Principio De Esta Charla Y Y Bueno A Nuestra Institución El Instituto Nacional De Antropología Historia Muchas Gracias Pues Muchísimas Gracias Doctor Leonardo Por Sus Fraternas Palabras Y Pues Si Agradecemos Mucho A Nombre De La Doctora Yolo González Torres Alma Y Corazón De Este Evento Al Instituto Nacional De Antropología Que Hoy Cuenta Con El Apoyo De INA TV Por Parte De Andrea A Al Esmer Que También Ha Ha estado Cargo Del Equipo De Logística De Ángela Y De Alan Agradecemos Muchísimo A Todos Sin Más Muy Buenas Noches Hasta Luego Ese Isra Muy Bien Si me Escucha Si Van Terminando La Transmisión No Si No Ya Terminó La Transmisión Ya Estamos Nosotros Si Yo